El centro de Perú, pasando por Bolivia, luego se encuentra en la cordillera del lado de Chile y de Argentina. Esta especie vive en ambientes de montaña alta, ambientes muy extremos, muy fríos, sobre los 12.000 pies. Por un lado es una especie que es predominantemente crepuscular o nocturna, entonces eso nos hace más difícil para nosotros conocerla. También es una especie que por la coloración que tiene, tiende a desaparecer en el ambiente. Es muy difícil verlo por más que esté al frente de uno. Una estimación reciente ha dado un número de animales tan bajo que ese es el principal patrón por el que el gato andino se considera una especie en peligro de extinción. Nuestro sitio web es gatoandino.org El día de hoy podemos decir que tenemos numerosos registros fotográficos, que conocemos su distribución, conocemos qué come y sabemos qué tenemos que hacer para conservarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.